Yo siempre supe quien eras tu y en que te ibas a convertir desde el primer día en que te mira a los ojos Por ende, nada de lo que seas capaz de hacerme sorprende Siempre supe lo que ibas a hacer conmigo Todos tenemos sueños de altura, pero la forma en que construye las escaleras en el camino Son las que te mantienen fino Fue una mala elección lo de intentar retarme Y falta tanto por aprender que no te servirá de nada a tratar de sacarme Hoy eres mi enemigo, por ahí el susto es mi hermano Y si hoy quieren matarme, yo me conozco No me ha acabado Y ustedes saben de lo que yo soy, caballo, caballo, caballo No soy caballo, lígras como las puntas, no sueltan los likes Somos 30, vamos por el viviente dentro del entai Mira la banda, la calle me suple de la bata Mira la banda, la calle me suple de la bata Mira la banda, la calle me suple de la bata Mira la banda, mira la banda, mira la banda Mira la banda, mira la banda Suena mal tratando de gritarme pa' fronquear Quieren guerra con un pentea, quieren guerra, quieren guerra con un pentea Pentea, tú me pentea, tú me pentea Porque el cuajo vive loco por matar un caldante Tratando de gritarme pa' fronquear Tratando de gritarme pa' fronquear Tratando de gritarme pa' fronquear Diszones, bro, dis licornando. Deszones lo que a veces me da pena Dice, pues, están sus temas brogui Pero nunca suena Se caver cert Alzheimer Pero no sé A mi me parece que este tema Nos va escuchando muchos 5 meses No las pego, se rielan en la calle ya compadre Se rielan en la calle ya compadre No las pego, se rielan en la calle ya compadre Se rielan en la calle ya compadre